¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con esta última hora y es que en un programa de televisión en el Reino Unido han hablado de divorcio, de abdicación, de muerte y de la opinión que tienen sobre el futuro de la monarquía británica. La verdad que está bastante interesante. Lo hemos traducido mi equipo y yo con inteligencia artificial, con lo cual hablan dos hombres y una mujer. La voz es la misma, pero lo importante es la traducción, con lo cual lo vamos a poder escuchar en español, que es lo importante, y vamos a tratar este tema. Así que mi gente, comenzamos. Así que si os parece, vamos a ello. Con esta traducción, como os decía, vamos a escuchar en un programa, bueno, hablando de los Royals, un poco del futuro de la monarquía británica, que como sabéis, pues está un poco en Ascua, ¿no? La única que está ahora mismo es la Reina Camila, el Rey Carlos tuvo lo que es el domingo de Pascua, pero bueno, en fin, tampoco es que este y se le espere hasta cierto tiempo para estar de forma habitual. Que hay Middleton y William de vacaciones hasta mediados de abril. En fin, Harry no está. No se puede contar tampoco con personas como el Príncipe Andrés, el Príncipe Andrew, en fin, están un poco ahí en cuadro. Bueno, vamos a ver exactamente qué dicen por aquí. Observamos a la familia en este momento. De Sam Exclusive. Y parecen estar confiando cada vez más entre ellos porque es una familia más pequeña en este momento. Pero sabemos, por ejemplo, que la princesa de Gales almorzó con Carlos justo el día antes de que ella emitiera su declaración en vídeo, y Camilla ha estado allí consistentemente. Camilla no es la Camilla de... Camila, Camila. Sabemos que ella tiene un montón de compromisos esta semana, y está representando al Rey, creo, el lunes y el jueves. ¿Qué tan importante es que la familia real parezca estar mucho más unida en este momento, especialmente cuando Kate y el Rey se están reuniendo para almorzar y Camilla está brindando apoyo? ¿Qué tan bueno es para ellos apoyarse mutuamente, especialmente con el diagnóstico de cáncer? Tanto el Rey como... Sí, pero si os fijáis, de Sam, y mira que son sensacionalistas, pero se ponen muy correctos a la hora de hablar de la monarquía, pero en ningún momento hablan de Harry y Meghan, que también forman parte de este puzzle, ¿no? Y creo que se tendrían que haber atrevido también a comentar que, bueno, sí, es verdad que van a una, no, en un principio parece que sí, que van a una, que están haciendo todo lo posible para que todo vaya bien, pero también estaría bien que comentasen algo sobre Harry y Meghan Markle. Esto es lo que habíamos hablado con respecto a Harry, que a lo mejor le había hecho click el hecho de que, ostras, esto es verdad que, bueno, un enfado por una cosa de hace varios años, que tal que cual, y yo aquí quebrándome la cabeza, hay que ver mi padre, hay que ver mi hermano, y al final, ostras, que mi padre, que tiene la edad que tiene, que tiene un cáncer, 75 años, y a lo mejor, bueno, no conoce a mis niños, a mis hijos prácticamente. Qué pena, ¿no? A ver si esto le hace un click de verdad y en mayo va con, no solo con Meghan Markle, sino con sus hijos, o al menos con sus hijos, para que vean a su abuelo, ¿no? Y a su familia. Y realmente me encantó la grabación de William, y la reina en el servicio del Día de la Mancomunidad. Se podía ver que había un cálido rapor. Creo que las relaciones ciertamente. El tiempo es un gran sanador y las relaciones han mejorado hoy. Sí, evidentemente el tiempo es muy sanador, las relaciones con respecto a antes, parece ser que están un poco mejor en el sentido de que Harry y William, pero lo están diciendo un poco de pasada, bueno, ya se han visto, porque, o sea, es que si no iba a ver a su padre en estas circunstancias, o sea, yo creo que lo hubieran funado aún más de lo que ya lo han hundido en el Reino Unido, ¿no? Yo creo que si ya no hubiera ido, ni aunque fuera esa media hora de protocolo, en fin. Pero no obstante, en mayo va a ser muy criticado si se acerca al Reino Unido, como todo parece indicar, a no ser por lo B2G esto, ese evento que tiene en el Reino Unido. Y si no, y si fuera, y no acude a ver a Kate, también sería muy criticado Harry. Creo que hay un tremendo consuelo en apoyarse mutuamente. Se habla mucho sobre el deseo del rey de una monarquía delgada. En el periodo previo a... Una monarquía moderna, creo que estás queriendo referirse, cuando dice monarquía delgada. ...su ascenso, hubo un adelgazamiento natural que creo que ni siquiera él había anticipado que fuera tan delgado, y debido a que está tan delgado... Bueno, una monarquía más pequeña, creo que se refiere a una monarquía más pequeña, porque claro, dice que al fallecer hay menos miembros. Creo que se refiere a eso, ¿no? Porque claro, no se cuenta con Harry, con Meghan, con Andrés tampoco, con la princesa, o sea, con la reina Isabel II, que falleció tampoco. Creo que se está refiriendo, cuando dice delgada, a que se ha quedado más pequeña, ¿no? Delgado en este momento, vemos las debilidades, vemos las vulnerabilidades. Y esto ha llevado a este sensacional titular diciendo monarquía en crisis, monarquía condenada, monarquía al borde del fin, es una completa tontería. Creo que lo que estamos viendo en este momento es simplemente una configuración muy diferente. Pero cuando miramos hacia atrás en la historia, la monarquía ha sobrevivido. Divorcios, abdicaciones, muertes, reformas, escándalos o cualquier tipo de cosa. Wow, sobre todo eso, escándalos. Y bueno, como bien dice, ha sobrevivido. Bueno, a ver, siempre hay un punto de influención en la vida. El hecho de que siempre haya sucedido algo no significa que siempre vaya a seguir sucediendo algo. Estamos en una era moderna bastante diferente, en la cual muchos no entienden para qué sirve un rey y una reina, y un príncipe y una princesa. Es como una especie de cuento de hadas, es algo como que se ha quedado anticuado. Yo no digo que desaparezcan como tal, pero sí que muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué no mantienen sus títulos? Pero de algún modo que se dejen ya de protocolerío y todo este tipo de cosas, de que alguien se tenga que agachar. Aquí no es nadie más que nadie, ¿no? Eso sí, soy yo mucho de pensar de que no hay nadie más que nadie. Eso de tener que hacer una reverencia, me parece que al final le tengo que dar la razón a Megan Markle, ¿no? Sobrevivirá a esto también. Es solo una configuración muy diferente en este momento, pero creo que es una que hará que esta familia esté aún más unida. Estamos viendo el apoyo, ya sea a través del duque y la duquesa de Edimburgo, me encantó ver a Sophie rendirle un sincero tributo al príncipe Edward por su cumpleaños número 60. No habíamos visto eso antes. La princesa Anna, por supuesto, es una verdadera guerrera. Fue fantástico. ¿Alguna vez has visto a un miembro de la familia real abrazándose en público? Es que esto es lo que queremos, es lo que estaba diciendo antes. Queremos naturalidad, queremos que tanto protocolo. Tú le quieres dar un abrazo a tu marido, pues se lo da delante de todo el mundo. Pero ¿esto es malo? ¿Es vergonzoso? ¿Qué problema hay por esto? No, hemos visto y hemos visto a los más jóvenes. Sí, pero, ya sabes, vimos, vimos, vimos en matrimonios. Los vimos besándose en el balcón. Pero con Sophie realmente poniendo sus brazos alrededor del cuello de Edward y estaban abrazándose, eso es muy raro. Se veía realmente conmovido. Y luego creo que ya sabes, la princesa Anna. Puedes depender de ella para cualquier cosa. Quiero decir, probablemente podría manejar sola la monarquía. ¿Es tan buena en eso? Sí, Matt. Así que, hum, creo que me alegra que hayas planteado esto porque nos da la oportunidad de ponerlo en perspectiva. Y a los agoreros les encanta decir, porque es negativo. Se vende y los algoritmos responden a eso, que la monarquía está condenada, pero simplemente no es el caso. Y creo que ha habido palabras alentadoras del público británico. Ha habido... Sí, es verdad que hay bastante apoyo, pero también os digo que es que la monarquía en el Reino Unido, pues sí que está mucho más... es más proactiva a querer a la monarquía, a querer a sus miembros. Y, bueno, sí que es verdad que en España diría que peligra aún más que en el Reino Unido, ¿no? La monarquía a medio plazo. Un tremendo apoyo, la efusión en las redes sociales de líderes de todo el mundo, de organizaciones benéficas, del ejército. Creo que solo muestra cuánto apoya todo el mundo a la familia real. Recuerdo en 1992, en el momento de los Anis Elis, todo el mundo estaba escribiendo al final del año. Bueno, la monarquía está condenada. No va a sobrevivir. ¿Sobrevivió? Sí, bueno, me fijaron, ¿no? En el año 92 ya se decía que no iba a sobrevivir, pero es lo que digo siempre, no sabemos lo que va a pasar de aquí a 10 años, si va a haber alguna hecatombe, en plan, oye, algún partido político que diga, oye, vamos a sacar una especie de encuesta vinculante, de referéndum vinculante para que esto acabe, pues porque, en fin, destinamos muchísimo dinero a ellos, de recortarles la pensión y las paga y que se queden con los títulos, pero que ya no ejerzan como tal, ¿no? Yo creo que ese será un poco el futuro a medio plazo de las monarquías en todos los países. Y creo que cuando caiga una, el resto les va a costar mucho continuar. Por supuesto. Sobrevivió en 1997 con la muerte de Diana, princesa de Gales, la reina y el príncipe Felipe permaneciendo en Balmoral, no en Londres y sin tributo hasta L del funeral. Y todo el mundo decía, oh, la monarquía está condenada. Si no, pueden estar allí para nosotros en un momento tan crítico. Sí, es verdad que al final se tenían muchas esperanzas puestas en Diana, pero es que en aquel momento seguía todavía la reina Isabel II. No recuerdo si su madre incluso, no recuerdo, ya me he pillado muy de niño, en los últimos años quizás de la madre de la reina Isabel II. Es que estamos hablando de que todavía quedaba mucha monarquía por delante en cuanto a líneas sucesorías, ¿no? El Carlos mucho más joven, en fin. Entonces, ¿para qué sirve? Es irrelevante. Y, sin embargo, sobrevivió. Como dijo Victoria, ha sobrevivido durante mil años. Guerras, muertes, grot, decapitación. Sí, esto es algo que muchos expertos están sacando a la luz, ¿no? El hecho de que la reina Victoria en su momento dijo que hemos sobrevivido a muertes, a guerras, a pandemias, a hambrunas, a todos. Ablicaciones, abdicaciones, lo que sea. Ha sobrevivido incluso en el libro de Harry. Bueno, sobrevivió eso también, pero no, es un poco de crisis, pero, ya sabes, creo que es un poco demasiado fuerte una palabra. Sí, es. ¿Dónde está? ¿La clasificación? El rey está. El rey está mal. Lo veremos en Pascua, de hecho, pero el rey está mal con cáncer. La princesa de Gales está luchando. Harry está, obviamente, muy lejos, ya sabes, lanzando insultos. El príncipe Andrés ya no... Bueno, por fin han nombrado, han mencionado a Harry. Bueno, está lanzando insultos, dicen, ¿no? Los expertos reales. No se deja ver. Quiero decir, no están condenados. Pero es un poco de crisis. No está. En crisis. Es un desafío, desafío, desafío. Comienzan con la misma letra, pero no significan exactamente lo mismo. ¿El rey? Sí, él tiene un cáncer. Lo veremos el domingo de Pascua en el Castillo de Windsor, en la Capilla de San Jorge. Bueno, pues esta sería una parte, ¿no? Una parte de lo que hemos reaccionado. No sé si os interesa, si os gusta este tipo de vídeo. Al final intento con mi equipo tener para vosotros la mejor información posible. Esto fue, no sé si el viernes o el sábado, y ayer no me dio tiempo de subirlo. Pero bueno, básicamente, pues habla un poco de esta última hora, de que creen que todavía le queda cuerda a la monarquía, pero reconocen que están en crisis, evidentemente, que no están en un buen momento, que se tambalean, pero que creen que tendrá futuro, ¿no? Pese a muertes, abdicaciones, como ya dijo la reina Victoria en su momento, que, bueno, mil años, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.